Seguimos preocupados y muy preocupados por el incumplimiento en muchas zonas de la ciudad, de grupos ciudadanos que aún no asumen la gravedad que estamos en este momento viviendo. Insistimos en mejorar y extremar los cuidados, pues la vida de todos está en juego y estamos obligados a cumplir la cuarentena. Santa Cruz es la zona con mayor cantidad de casos de coronavirus, por lo que exigimos medidas más estrictas para evitar mayores contagios. Algo que nos está enseñando la experiencia en otros países, que las medidas drásticas son las oportunas, no podemos esperar tragedias para actuar. Ante estas denuncias hacemos un pedido y un anuncio. Hacemos un llamado enérgico al gobierno nacional para que ordene a la policía boliviana y al ejército boliviano estar en las calles. Si siguen algunos vecinos haciendo una desobediencia total de esta normativa, así como el sector gremial, vamos a pedir que en Santa Cruz de la Sierra haya estado de sitio. Vamos a defender la vida, quedándonos todos totalmente en casa, con el cierre absoluto, total, de todas las instituciones, todas las instancias y los centros de abastecimientos. Gracias. 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 Gracias.